Por quince mil te haré feliz, sube conmigo. Estas escaleras dan al verdadero cielo de Madrid. Y a mí, que me pierden los misterios, me dejé coger del brazo y sonríe. Y dije que sí. ¿Qué pasa? Es que no has visto, pretty woman. Mira, no me des un beso, corazón. Se nota que eres nuevo, tú desnúdate que empieza la función. Y así se nos fue pasando el tiempo, a esa hora en que el mundo se va a dormir. Un rato en las alturas, para intentar ser feliz. Me habló de su pasado, yo le dije que a mí a veces me llamaban cantautor. Aunque no seas Sabina, me prometes que me harás una canción. Pon que soy muy guapa y los defectos ni los nombres. Que la vida no fue fácil para mí. Y sobre todo, que soy puta, pero puta no nací. Y entre sus manos fui un niño perdido. Entre sus piernas aprendí a sobrevivir. Luchando entre lo humano y lo divino. Llegué a perder el alma y el cuerpo entre su falda y su carmín. Y tú, haz lo que quieras con mi cuerpo. Pero ten claro, mi vida, que lo de dentro, que lo de dentro. Ni se alquila, ni se paga, ni se vende, ni se presta, ni se deja, ni se ofrece. Por dinero, por dinero. Búscate a una chica que te cuide. ¿Sabes qué? No te conviene repetir. Ya va a pasar un año y no hay un mes que no te pases por aquí. No digas que es amor, si tú ni sabes lo que es eso. Sé que luego te ibas a olvidar de mí. Mi próxima vida te la regaló, pero esta no es para ti. Dejé pasar el tiempo, tuve novias que me dieron el amor que les pedí. Besos a cambio de desengaños, de rutina y horarios para sentir. El club siempre está abierto, pero yo ya nunca entro. Aunque siempre que paso cerca de allí. La luz de su ventana está encendida y ya no me atrevo a subir. Y entre sus manos fui un niño perdido. Entre sus piernas aprendí a sobrevivir. Luchando entre lo humano y lo divino. Llegué a perder el alma y el sueldo entre su falda y su carmin. Ni tú, haz lo que quieras con mi cuerpo. Pero ten claro, mi vida, que lo de dentro, que lo de dentro. Ni se alquilan, ni se pagan, ni se venden, ni se prestan, ni se dejan, ni se ofrecen. Por dinero, por dinero. Y el olvido se olvidó de mí. Ya no te preocupan las teorías del amor que va de flor en flor. Nadie imagino...